Hola amigos en este video aprenderás a usar Google Meet para dar clases virtuales desde tu celular Así que amigos sin perder más tiempo vamos con el tutorial Y en este momento ya me encuentro en mi celular Android Y vamos a ingresar a la aplicación de Play Store para instalar la aplicación de Google Meet Así que una vez estando aquí buscamos la aplicación de Google Meet Y aquí está amigos la aplicación que nos va a permitir hacer clases virtuales Y no olvides que en la descripción de este video te dejaré el enlace para que puedas instalarlo en tu dispositivo Yo la tengo instalado y presionamos en el botón de color verde en el botón abrir A ver presionamos ahí Y pues una vez estando aquí ya tendrás que haber creado una cuenta en Gmail Pues si ya lo tienes no hay ningún problema Y bueno una vez estando aquí en la aplicación de Google Meet Nos muestra dos opciones como ves Nueva reunión o unirse con un código Pues si tú entras aquí tendrás que digitar el código que te han asignado Para que entres a una clase o una reunión virtual Y si deseas tú organizar una reunión virtual Presionas en el botón azul donde dice nueva reunión Presionas ahí Y nos da tres opciones Como ves obtener un vínculo para compartir Iniciar una reunión de forma instantánea O programar una reunión en calendario de Google Pues yo en este momento vamos a iniciar una reunión de forma instantánea Y luego te iré explicando como puedes programar una reunión Y pues para iniciar esto Una reunión pues tienes que tener una buena conexión a internet Y bueno amigos en este momento ya estamos Ya inicié mi reunión Y en el centro de la pantalla nos muestra dos opciones Dos formas en las que podemos invitar a nuestros A nuestros alumnos para que se conecten a nuestra clase virtual La primera es copiando el enlace O simplemente presionando en el botón azul que dice invitar Pues te mostrará todas las formas en las que puedes compartir El enlace para que pueda unirse a tu reunión Para este ejemplo yo lo voy a hacer por WhatsApp Voy a compartir a uno de mis contactos Para que pueda unirse a mi clase virtual Pues bueno en este momento lo voy a enviar a mi contacto Y como ves ahí se muestra el enlace de mi clase virtual Pues bueno voy a enviarlo Y ahora esta persona ya tendrá acceso Para que pueda unirse a mi clase virtual Y bueno nos regresamos a donde estamos Y pues vamos a ver cada una de estas opciones En que nos pueden servir durante nuestra clase virtual Como ves por defecto ya te muestra con la cámara frontal de tu dispositivo Es en la que puedes enfocarte tú mismo Pero si deseas cambiarlo a la cámara posterior Presionas en el icono que se muestra aquí Y si nuevamente deseas regresar a la cámara frontal Nuevamente puedes presionar ahí Y pues regresar a donde estamos Y ahora presionamos en este botón Que nos muestra dos opciones Altavoz, teléfono y audio desactivado Pues yo la dejo tal como está Y pues presionamos donde dice en el botón Cancelar que se muestra aquí Presionamos ahí Y pues en la parte inferior tenemos cuatro opciones Si presionamos en los tres puntitos que nos muestra ahí Pues la primera opción dice mensaje de la llamada Obviamente que con esta opción Vas a poder darle la bienvenida a todas las personas A tus alumnos que se conecten Y así mismo ellos podrán responderte por este medio Así que bueno nos regresamos a donde estamos Y pues presionamos nuevamente Y la opción que tenemos aquí Es para compartir pantalla O sea todo lo que tú Si tú le das en compartir pantalla Pues tendrás que otorgarle unos permisos Y pues todo lo que hagas en tu pantalla Podrán ver las personas que están conectadas En ese momento a tu clase virtual Ya sea para que puedas mostrar Documentos, fotos y otras cosas Pues bueno y si deseas que no te escuchen por un momento Puedes presionar y desactivar el audio Así que bueno presionas ahí Pero si en tu caso deseas volver a activarlo Nuevamente presionas ahí en el icono de audio Nuevamente presionamos ahí Pues en este momento ya te estarían escuchando Pero si en este momento lo desactivamos Y si en tu caso deseas que no te vean por unos momentos A través de tu cámara Puedes desactivarlo presionando en este icono de la cámara Que se muestra aquí al costado Y pues ahora tus alumnos En este momento pues ya puedes Si puedes compartir pantalla Y mostrar los Como dije los documentos Imágenes y otras cosas Y por último está el botón rojo Que si presionas ahí Vas a finalizar tu reunión virtual A ver presionamos ahí Y en este momento ya hemos finalizado Mi clase virtual Y ahora vamos te voy a explicar Como es que puedes programar Para un día específico Una hora Tu próxima clase virtual Pues nuevamente presionamos en el botón azul Que se muestra ahí Presionamos Y ahora presionamos en programar en calendario De Google Ahora todos los dispositivos ya cuentan con esta aplicación Pero y si en tu caso No lo cuenta tu dispositivo Puedes instalarlo Y bueno Estando aquí Te pide llenar todo este formulario En este caso Te pide que des un título A tu programación A tu evento que va a haber Pues yo en este caso Le voy a asignar un título Pues bueno Le voy a poner Clase de Office Como ven ahí Le estoy escribiendo Clase de Office Es una clase que voy a programar Para un día Y ahora Nos dirigimos Hacia abajo Y puedes acá Asignar la fecha Que va a ser tu reunión Para este caso Se muestra ahí Y voy a asignar Para el día siguiente Como ves ahí Y por último Presionas en el botón Aceptar Y aquí también En esta parte Puedes seleccionar La hora En la que va a ser Como ves Aquí se muestra Las 11 am Pero yo le voy a hacer Voy a cambiar la hora Y ponemos la opción De 1 y 30 pm Ponemos a aceptar Y aquí en estas dos opciones Te dice que tu clase virtual Tendrá una duración De una hora Así que nos deslizamos Hacia abajo Deslizamos Y aquí se muestra Esta opción De Google Meet Que está pues obviamente Asociada con esa Con la clase virtual Que va a haber Para ese día Y aquí puedes agregar Una notificación En esta parte Así que si entramos A ver Entramos en esta opción Que dice agregar notificación Y pues básicamente Aquí lo que puedes hacer Es cambiar Si en tu caso Deseas que te recuerde 10 minutos antes O horas antes Días Y tienes la opción De seleccionar Que te llegue Como notificación Y si en tu caso Deseas que te notifique Por medio de un correo electrónico Puedes seleccionar Pero yo le voy a dejar Donde dice Como notificación Y presionas En el botón Listo Presionamos ahí Para guardar Los cambios Y pues Y ahora lo que Tendrás que hacer Es Es Color Predeterminado Para este caso Se muestra El color azul Para la notificación Que me va a llegar Pero yo voy a Seleccionar El color Menta Que se muestra ahí Voy a seleccionar Y por último Te pide Agregar Una descripción A tu Clase virtual Pues si es que en caso Lo has olvidado Y te llega la notificación Pues Con esta descripción Te va a decir De que se trata La clase virtual Que has Programado Para ese día Y hora Y por último Presionas En el botón azul Que se muestra En la parte superior Presionas ahí En guardar Y de esa forma Ya has programado Tu clase Tu clase virtual Para un día Y hora específico Así que amigos Espero que les haya gustado Este video tutorial No olvides de suscribirte Si es que todavía Aún no lo haces Es totalmente gratuito Asimismo Este video Compártelo Y dale a me gusta Porque eso nos ayudará Para seguir creando Más tutoriales Mi nombre es John Cubas Y nos vemos en un próximo video Amigos Amigos Amigos